qué bien están los muertos qué bien están los muertos ya sin calor ni frío ya sin tedio ni hastío por la tierra cubiertos en su caja extendidos blandamente dormimos qué bien están los muertos con las manos cruzadas con las bocas cerradas con los ojos abiertos para ver el arcano que yo persigo en vano qué bien estás mi amor ya por siempre exceptuada de la vejez odiada del verdugo dolor inmortalmente joven dejando que te troven su trova cotidiana los pájaros poetas que moran en las quietas tumbas y en la mañana donde la muerte anida saludan a la vida fin del poema